Seúl Station es una película de animación sobre zombies y que es la precuela de Train to Busan, conocida también como Estación Zombie, de la cual hicimos vídeo en nuestro canal, además de su secuela, Península o Estación Zombie 2. Pero ahora hablemos de Seúl Station. Comenzamos la película con un anciano que tiene una herida en el cuello y al cual nadie le ayuda, y cuando por fin alguien decide hacer algo, dice que apesta y que solo es un mendigo, así que ahí va el primer mensaje social. El anciano se queda tirado en la estación de Seúl. En los alrededores hay pobreza, niños sin cuidar, mujeres que ofrecen ciertos servicios y por supuesto, borrachos. Más mensajes sociales. El hermano del anciano descubre que está herido y va a un hospital a pedir ayuda, pero allí tiene problemas si se va, y cuando regresa con medicina se encuentra a su hermano muerto. Así que de nuevo va al hospital y tras montar un drama vuelve a la estación con los enfermeros, pero su hermano ha desaparecido. Así que se pone a buscar a su hermano y lo encuentra en un callejón zampándose alguien, porque claro, como era de esperar en esta película, el anciano se ha convertido en un zombie, y la herida del cuello era un mordisco, pero nunca sabremos ni quién le mordió ni nada. En fin, que el zombie ataca a su hermano. Mientras tanto, un tal Kibun está ofreciendo los servicios de su novia por internet, y claro, la chica se enfada mucho con él, y tras discutir, Kibun la deja tirada en la calle. Suk-gyu recibe una llamada donde le avisan que han visto a Ye-sun en una página de citas, así que concierta una, y claro, acude solo Kibun. Resulta que Suk-gyu es el padre de Ye-sun, y obliga al novio a llamar a la chica, la cual le cuelga y apaga el teléfono. El padre se pone nervioso y Kibun le lleva hasta la posada donde se alojan, pero allí no aparece a ver nadie, y Ye-sun no está en la habitación. De repente, el vecino sale disparado de la habitación por el ataque de un zombie, con lo que Suk-gyu se encierra en el cuarto de Kibun, pero como el chaval no es muy listo, abre la puerta. A pesar de todo, Suk-gyu salva el cabal y se carga a la dueña de la posada, así que ahora el alojamiento le saldrá gratis. El vecino es ahora un zombie y también les ataca, así que se encierran en el baño. Como suele pasar en todas las películas de zombies, el tiempo de transformación varía en cada persona, aunque resulta muy raro que el anciano no se transformara antes, tras haber pasado tantas horas de haber sido mordido, y que en cambio el vecino se haya transformado en solo unos segundos. Mientras, en la estación de Seúl, Ye-sun busca un lugar para dormir, pero lo que se encuentra son a un montón de mendigos zombies que quieren morderla y comprobar si sabe a pollo. ¡Si no pasa nada! ¡Sabe a pollo! Ye-sun y varios mendigos se refugian en una comisaría, y a pesar de que los zombies están llenos de sangre, los policías no se dan cuenta y los zombies les atacan, así que se encierran en una celda. Lo peor de todo es que a un policía le mordieron en el hombro. Sub-Gyu busca una salida y se cuela por una ventana y trepa por unas tuberías que le llevan hasta el tejado del edificio, y ayuda al inútil de Ki-bun a subir, aunque seguramente muchos en su lugar lo hubierais dejado ahí, por usar a su hija. La calle está llena de zombies y no pueden llegar hasta el coche de Sub-Gyu, así que intentan llamar a Ye-sun, pero su teléfono además de estar apagado, se quedó fuera de la celda por conveniencia de guión, porque cuanto más dramatismo, mejor. Y hablando de dramatismo, el policía se pone nervioso y amenaza con matarlos por mugrosos. Ki-bun baja a la calle para intentar distraer a los zombies y que así Sub-Gyu pueda recuperar el coche, pero el chaval se encuentra con un borracho, el cual no sabemos cómo ha llegado hasta ahí estando la calle plagada de zombies. En fin, que el borrachín monta jaleo y esto atrae a los zombies que lo matan, así que ya sabéis, no vayáis borrachos en una epidemia zombie. Consejo random Sub-Gyu aprovecha el desconcierto y sube al coche, pero... ¿por qué no cierra la puerta? Así que llega un zombie con complejo de toro, el cual no tenemos ni idea de por qué atravesó la ventana en lugar de intentar entrar al coche. Sí, créeme, el primer sorprendido soy yo. En fin, que el padre arranca y va por Ki-bun, al cual salva y luego se van. El mendigo número 1 le quita el arma al policía, pero este se transforma en zombie y muerde al mendigo número 2. El mendigo número 1 se carga al poli y cuando las cosas pintan peor, aparecen los antidisturbios que se lían a porrazo con los zombies, lo cual aprovecha a Ye-sun y el mendigo número 1 para escapar, aunque antes la chica recoge su teléfono. Incomprensiblemente no hay zombies en la calle y se llevan a estos dos en una ambulancia, lo cual aprovecha a Ye-sun para llamar a Ki-bun y decirle que van camino del hospital. El mendigo se pone nervioso al enterarse que en el hospital están atendiendo a gente mordida, así que intenta detener la ambulancia, pero sale mal. Resulta raro que el conductor no haya intentado frenar poco a poco. El caso es que el mendigo y la chica bajan de la ambulancia y entran en una estación de metro. A ver, pensemos un poco. Tuvieron que escapar de una estación porque estaba llena de zombies. ¿Por qué pensaron que en esta estación sería diferente? ¿Y no habría sido mejor que la chica llamara a Ki-bun para decirle que ya no irían al hospital y que pasaran a recogerla aquí? La estación está cerrada e intentan levantar la valla, pero una histérica se les pone a gritar mientras pasaban por debajo. Pero si la mujer les está broncando por intentar entrar a una estación cerrada, ¿qué hace aquí? ¿No está haciendo lo mismo que ellos? Es un misterio. Muy misterioso. Estos dos caminan por las vías del metro, porque claro, no hay lugar más seguro que meterse varios metros bajo tierra y además sin cobertura. El padre llega al hospital, puesto que su hija no le ha avisado, y el chaval intenta contactar con Ye-zum, pero claro, no puede porque está sin cobertura. Su-gyu entra al hospital y le resulta raro que no haya nadie, así que improvisa un arma, y claro, aquello está lleno de zombies, así que vuelve a salvarle el culo a Ki-bun y se van de allí. La chica le dice al mendigo que quiere volver a casa, pero claro, él no tiene casa, con lo que se vuelve a hacer hincapié en la situación actual de los sin techo. Tras salir por otra estación, el teléfono de la chica vuelve a tener cobertura y llama a Ki-bun, pero la ven unos zombies y tienen que salir por patas. ¡Por el poder de la casualidad! Se encuentran a un grupo de personas que han montado una barricada y que mantienen a raya a los zombies. La policía comienza a movilizarse y retienen a los que están tras la barricada en lugar de ayudarlos. En eso que aparece el padre con Ki-bun, y les piden a la policía que les deje pasar, pero como no les hacen caso, su Ki-bun se pone nervioso. De repente llegan unos camiones con soldados que parece que se harán cargo de la situación. Los que están en la barricada no parece que vayan a resistir mucho más, y los zombies les comen terreno. Mientras tanto, el mendigo da un discurso sobre que al país no le importa que ellos mueran, bla bla bla, bla bla bla. Y tras venirse arriba y subirse en el furgón de la policía le pegan un tiro, porque en las películas, cuando un personaje secundario da un discurso, suele morir en la siguiente escena. Los militares lanzan gases lacrimógenos para dispersar a los supervivientes, pero al mismo tiempo los zombies asaltan las barricadas, que, por cierto, si nos fijamos bien, clonan a los mismos zombies una y otra vez. Parece que los dibujantes no tenían muchas ganas de trabajar ese día. Uno de los que defendía la barricada improvisa una escalera y trepa por un cable, así que la chica, que parece estar en buena forma, también hace lo mismo, consiguiendo evitar la horda zombie. Lo malo es que la chica se lleva un buen arañazo, así que el pelón intenta ayudarla, pero por ser cortés se lo zampan los zombies. ¡Si no pasa nada! ¡Sabe apoyo! La chica consigue llegar hasta una ventana y se cuela en una oficina donde hay un zombie, aunque esto no tiene mucho sentido, ya que deben ser aproximadamente las 4 de la madrugada. ¿Qué hacían esta gente trabajando en la oficina? ¿Los explota laboralmente la empresa? Tampoco tiene mucho sentido que al huir a la chica no se le ocurra cerrar las puertas, y claro, así no hay forma de despistarlos. Luego intenta cruzar unas vigas para llegar al otro edificio, y los zombies, que no parecen tener buen equilibrio, van cayendo. ¡FUNAMBULISMO! Y Esun también cae y empieza a rebotar como si esto fuera una máquina de pinball, pero por el poder de la casualidad, cae en un lugar seguro. Allí le llama Kibun, y tras decirle dónde está, el chaval pasa a buscarla. De pronto aparece su Gyu, que resulta que no era el padre, sino el anterior proxeneta de la chica. El inútil de Kibun intenta defender a su novia, pero lo único que consigue es llevarse una buena paliza. Resulta que la chica se llevó el dinero de su Gyu, y este quiere recuperarlo. Aunque jugarse la vida enfrentándose a zombies por recuperar un poco de dinero, me parece una excusa bastante pobre. Kibun intenta apuñalar al loco este, pero solo consigue hacer el ridículo una vez más y que le maten. Su Gyu busca a la chica ya que ha huido, y el hombre sigue sus huellas, así que tras encontrarla le da una tunda y se la lleva a una habitación, donde Yesun muere rápidamente. El taro este intenta reanimarla, pero se da cuenta de que está infectada, así que la chica se transforma instantáneamente en zombie y se carga la escoria humana de su Gyu. Mientras tanto, en las calles, los soldados intentan contener a los zombies repetidos sin éxito, con lo que luego vendrán dos películas más. Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.